Con el objetivo de potenciar y relacionar el turismo con las demás actividades que se desarrollan en la zona y con la fuerte misión de dejar de considerar a Calama solamente como ciudad de paso o ligada a la minería, la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, junto a la empresa Mainstream, Greenway Bull Power e Inacap y Proloa, presentaron el Plan de Desarrollo Turístico. Estamos hoy por primera vez en la ciudad de Calama que se va a trabajar con un pla de tour, que es un instrumento de planificación que va orientado hacia 10 años aquí en la comuna, en donde se van a resaltar varios puntos que pueden ser turísticos, potencialmente turísticos, para Calama y también para los pueblos del Alto Enloa, que es sumamente importante considerarlos, a los pueblos del Alto Enloa, respetando siempre lo que ellos desean promover como turismo para el mundo, para la región y también para nuestro país. Esta instancia será la posibilidad de reunir las áreas públicas y privadas de la ciudad, con el fin de fortalecer los vínculos para lograr generar este paso, en el que se busca también generar plazas de trabajo y prácticas profesionales para algunos estudiantes ligados a estos rubros. Estamos trabajando ya con el equipo, vamos a destinar recursos ahí también que van a estar a disposición del pla de tour y a continuación viene un conjunto de reuniones para llevar a cabo la fase de levantamiento de información. Vamos a invitar a distintos actores de la sociedad civil, a la ciudadanía en general, a que participen en distintos talleres que ya están planificados y que se los vamos a ir informando de manera oportuna a medida que pase el tiempo. Esta iniciativa busca promover y respetar el turismo de la zona, principalmente las tradiciones de los comuneros de los pueblos del interior, para así lograr ser un referente del turismo a nivel nacional e internacional, tal como lo es San Pedro de Atacama en nuestra provincia.